Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar Una vez te fallé, otra vez no lo haré Y si es necesario mi vida, dos veces perdóname Otra noche sin hablar A mí me va a matar Si no bailo contigo, prefiero no bailar Otra noche sin saber Cuando te vuelvo a ver Si no bailo contigo, yo me voy a enloquecer Yo he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer Porque dos veces no te voy a perder A ti dos veces no te voy a perder Yeah, 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 yeah caña y quiéreme, yo te daré lo que mereces, te enamoraré lo que sé, báilame, como lo hicimos a la playa y cántame, mientras que todo el mundo caña y quiéreme, que yo a ti te querré lo que se tuve, otra noche sin hablar, a mi me va a matar, si no bailo contigo yo prefiero no bailar, otra noche sin saber, cuando te vuelvo a ver, si no bailo contigo yo me voy a enloquecer, te he perdido una vez y otra vez, yo lo vuelvo a hacer, porque dos veces no te voy a perder no te voy a perder otra noche sin hablar, a mi me va a matar si no bailo contigo yo prefiero no bailar, otra noche sin saber, cuando te vuelvo a ver, si no bailo contigo yo me voy a enloquecer, yo a ti dos veces no te voy a perder No, 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 no Nunca fue tan falsa una promesa Como la que te hice aquel abril Cuando te juré que ya no pensaría en ti Yo corré momentos en mi mente Y más de mil canciones te escribí Y me quedo fría si me cuentan de ti Que es mentira lo que le dije a tu amiga Que ya no te extraño Porque si te extraño Que te digo si aún así sueño contigo Que traigo en la cabeza Creo que aún me piensas Y vas a quedarte sin pretextos para oír Y vas a quedarte con los besos que te di Vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti Por eso yo te digo que Vuelve, vuelve, antes que sea muy tarde Sin ti soy un desastre Y no verte me duele Te pensé el invierno entero Y nunca dije que te quiero a tiempo Te lo juro que ahora me arrepiento Ay, yo siento que de nada sirve el tiempo Si no lo vivo contigo y tú conmigo Que me loco no te digo Que es mentira lo que le dije a tu amiga Que ya no te extraño Porque si te extraño Vas a quedarte sin pretextos para oír Vas a quedarte con los besos que te di Y vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti Por eso yo te digo que Vuelve, vuelve, antes que sea muy tarde Sin ti soy un desastre Y no verte me duele Antes que sea muy tarde Sin ti soy un desastre Y no verte me duele Nunca fue tan falsa una promesa Como la que te hice a quedar ir Cuando te juré que ya no pensaría en ti Si ella te quiere Tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos Si ella te quiere Que suerte tienes Si ella te quiere Verás al mundo bailar despacio bajo su foco Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto Si ella te quiere Que suerte tienes Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas del universo Cuando te quiere Ya solo hay una dirección El desenlace de cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Si ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca que la distancia se apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres Que suerte tienes Si tú la quieres Que resque el sol se retrase toda una vida entera Y que las calles nos dejen solos cuando amanezcan Si tú la quieres Si ella te quiere Celos El mundo entero tiene celos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Si tú la quieres Cuando soñé contigo Llegó la madrugada Me despertó el destino Pero tú ya no estabas Cuando soñé contigo Te llamo y no respondes Tanto que te persigo Y tanto que tú escondes Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelva Que tengo que hacer para que vuelvas Que tengo que hacer para que vuelvas Tienes que saber que me arrepiento Tanto que decirte que yo Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto recordar Me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida que cerrar Amor, que tengo que hacer para que vuelvas, que tengo que hacer para que vuelvas Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelvas Quiero pedirte perdón, pedirte perdón, me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón, pedirte perdón, tengo una herida que cerrar, tengo una herida por amor No quiero pedirte perdón, que tengo que hacer para que vuelvas Ya me imagino toda la gente en la casa cantando y bailando con nosotros Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto el corazón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti y ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír Y vuelvo a tener fe Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy Un hombre nuevo Miro más al cielo Y cuento estrellas Al dormir Y ahora tengo Mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensar y de sonreír Hoy vuelvo a vivir Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí Yo tengo un corazón Tú llenas de sentido Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada Lo que digan Aquellos que muy poco Saben del amor Me enamoré de ti Jamás me imaginaba Que algún día yo De amor iba a vivir Y ahora soy Un hombre nuevo Miro más al cielo Y cuento estrellas Al dormir Y ahora tengo Mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensar y de sonreír Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy Un hombre nuevo Miro más al cielo Y cuento estrellas Al dormir Y ahora tengo Mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensar y de sonreír Hoy vuelvo a vivir Muriendo de amar Por ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti De amor Gracias por ver el video 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 Esta ausencia me grita, que se acaba la vida Porque no volverá, si me desangra tu partida Y tu recuerdo, hacerte enero, mi corazón Fue tan fácil decir que ahora Dios sanaría Las espinas, la bala, si tu alma la abría Esta ausencia me grita, que en pie de silencio Te corta las horas sin piedad Esta ausencia finita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que ahora Dios sanaría Las espinas, la bala, si tu alma la abría Esta ausencia me grita Y por qué no volver La bala, si tu alma la abría Y esta se llama ¿Lo tenga o no? Y dice así No tenga nada No tenga el mirar Reuniré todo el valor que leen mis manos No le ha buscarte donde nadie te ha buscado Te encuentro Encuentro Resistiré porque sin ti me falta algo Y ya no espero que el aclaro del milagro Por qué solo Por qué solo Te busco a ti Y ya no espero que el amor Puedo sentir que estás ahí Pasando y nada perdida entre la gente Y saber nada de qué Quiero dejar que yo también Me dejo que alguien tiene mis silencios Y no me venía a ver No creas más Lo que es dolor Te espero aquí No creas más 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar Déjame entrar Le pido al sol Que una estrella azul Viaje hasta ti Y te enamora en su luz Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acérdame Solo acérdame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo para darte mi corazón Quiero ser yo el que despierta en ti Un nuevo sentimiento Y te enseño Y te enseño Y te enseño a creer A entregarte otra vez Y medir Los abrazos que Y te enseño En ti con Dios Un toque de inspiración Para decir Lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acérdame Déjame tus alas Las voy a curar Y... Y... Y de mi mano Te pido a volar Voy... Y... здесь... y... Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Siempre te amaré No temas, yo te cuidaré Dime tan solo una palabra Que me devuelva la vida Y se me quede en el alma Porque sin ti no tengo nada Envuélveme con tus besos Y ya más nada te pido Nada te pido Conmigo No sé lo que siento Y más y más te he dicho Me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Tú eres mi tesoro Tú eres mi tesoro Enseñame la salida, llégame siempre contigo Oh, oh, oh Protéjame con tu cariño Deféndeme con tu fuego Y ya más nada te pido, nada te pido Cuando yo te veo, te veo mi tiempo Y cuando yo te tengo, te llevo por dentro Y más y más te he dicho, me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Si me quisieras, todo te daría Madre María, cuánto serás mía Al mismo cielo yo te llevaría, haría Si me quisieras, todo te daría Madre María, cuánto serás mía Al mismo cielo yo te llevaría Si me quisieras, todo te daría Mamructured No Tú se eres mío Tú se eres mío Tú se eres mío No, no Muchísimas gracias por... por estar pendiente. Hay otro país del sur de Latinoamérica que he tenido la gran suerte bueno, pues también de tener alguna canción de telenovela y ese es el país de Argentina Y como estas canciones normalmente no entran en el repertorio que tengo a las niñas y a los niños del club de fan aquí pues te voy a cantar aquí también para todos vosotros Me enamoré de ti Un besito para el sur, para el cono sur de Latinoamérica Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada y al verte sonreír y vuelvo a tener fe Me enamoré de ti Me enamoré de ti Jamás lo imaginaba que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna que es mirar la luna que al pensar me sonreí Hoy voy pa' vivir Hoy voy pa' vivir Sientaste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí ya tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti Jamás lo imaginaba que algún día yo de amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna que es mirar la luna y al pensar me sonreí Me enamoré de ti Me enamoré de ti Jamás lo imaginaba que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Y ahora tengo mi fortuna que es mirar la luna Y ahora tengo mi fortuna Y ahora tengo mi fortuna Y ahora tengo mi fortuna Quisiera inventar poesía en tu cuerpo abrazados en el mar Y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro en la inmensidad Y que miremos esa luna, por más distancia solo hay una Hablemos idiomas que solo entendamos que significa amar Bésame, como si fuera ahora la primera vez, romper el tiempo niña Bésame, y entre mis brazos yo por siempre te amaré Ven y bésame ¿Cómo le hago si no llama? Llama, ya no me escribe, no me ama, ama Sueño con ella desnuda y mojada Y su perfume sigue aquí en mi cama Miro sus fotos para ser testigo Que me olvidó que ella no está conmigo Manda un mensaje por favor te pido Dame lo que suena, yo te sigo Bésame, como si fuera ahora la primera vez Romper el tiempo niña Bésame, y entre mis brazos yo por siempre te amaré Ven y bésame Bésame mucho ya lo loco, lentito poco a poco Que se ponga el cimiento en tu piel cuando te toco Dame un beso intenso que amenula el pensamiento Dame un beso suave pero lleno de sabor Ay, y aunque tú pienses que soy loco Bésame, cállate y sálvame Quisiera llevarte a la casa de mis abuelos en Granada Tomarte una foto en la alambra, bajarte la luna mora Y hacerte sentir que estás sola Entre la multitud y ahora Haremos el amor como si el día tuviera 30 horas Bésame, como si fuera ahora la primera vez Romper el tiempo niña Bésame, y aunque tú pienses que soy loco Bésame, cállate y sálvame Y bésame, como si fuera ahora la primera vez Romper el tiempo niña Bésame, y entre mis brazos yo por siempre te amaré Ven y bésame Y bueno amigos, este video ha llegado a su final No olvides suscribirte y si te ha gustado Dale like Esto es... KaraoCover Aquí estoy yo para hacerte regir una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás Y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Le pido al sol Que una estrella azul Viaje hasta ti Viaje hasta ti Y te enamore en su luz Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Aquí estoy yo para darte Mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar Mariposas en la oscuridad Será de verdad Será de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti Un nuevo sentimiento Y te enseña a creer A entregarte otra vez sin medir Los abrazos que des Le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír De mí Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Abre tus alas Abre tus alas Las voy a curar Y de mi mano Te invito a volar Ver nuestro testimonio Abre tus alas Y de mi mano Y de tu FIL Salta de amor, cerrándole el paso al dolor No me llevas yo te cuidaré, siempre te amaré Siempre te amaré Culpable de amaros tanto Preguntas cómo no se ha dado esta situación No te arrucidas, hallarlos con tanto rencor ¿Por qué? Preguntas por qué ¿Por qué? Preguntas por qué Preguntas por qué Me nace siempre agradaría por ti herida Me intentas costirme a la llora si no puedes ir más ¿Por qué me dices? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué roja roja? Y me empiezo a preguntar Sabes, ¿verdad? ¿O no? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.